El podcast de esta semana es presentado por Roger Martínez y Ema Aguilera. Bienvenidos a este canal del Crema Show, el canal del mejor equipo de fútbol, que a todo equipo le va a ganar, eso dejemos de un lado, pobre, escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte como tú, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Y así es Azul Cremas, una nueva entrega del podcast del Crema Show. Como cada semana, venimos a entregarles y hablarles un poco de lo sucedido con el América y lo que va a suceder con el equipo de nuestros amores. Para empezar, rápido, se tuvo que cambiar el partido, adelantarlo, el partido contra Juárez, que se había en primer lugar pospuesto para el 3 de febrero, pero se decidió adelantarlo, hubo mucha presión por parte de la liga, de algunos equipos, ya que el América solamente presentó 6 contagiados de COVID, gracias al Monterrey, ya sabemos esa historia. Pero la regla decía que debía de tener 8 contagiados un equipo para poder postergar un partido. Hubo mucho mame de algunos equipos de la misma liga y, bueno, se tuvo que adelantar el partido contra Juárez en el Estadio Azteca de la fecha 3, una fecha importante porque teníamos que empezar a sumar puntos y no perder este tipo de partidos contra equipos de media tabla hacia abajo. Entonces era un partido importantísimo que se debía de ganar. Y así sucedió un partido al principio complicado. Todavía Solari le está costando trabajo encontrar el ritmo, encontrar a los jugadores adecuados para jugar. Afortunadamente ha encontrado una joya en Santi Naveda, que, bueno, es canterano y trae buenas cosas, está jugando bien, tiene muy buena recuperación. Sus números han sido muy buenos. 94% de efectividad en los pases, 7 recuperaciones, 4 pases completos. Entonces creo que es una buena aportación de las fuerzas básicas y que está aportando muy buenas cosas al equipo y que Solari encontró un agente de confianza en el medio campo que nos hacía falta. Que, bueno, ya sabemos que después de la salida de Guido Rodríguez, ahora con el contagio de Richard y también lo de Cáceres, que no encontró nunca una efectividad en el equipo, pues nos da un poco de tranquilidad saber que se puede encontrar una persona eficiente como lo es Santi Naveda. El juego, vuelvo a decirlo, al principio un poco ríspido, complicado. Juárez en sí, en todo el partido, no tuvo una llegada contundente, no tuvo efectividad. Marco Fabián se engalla cuando juega contra el América, eso ya lo sabemos. Entonces, costó mucho trabajo encontrar las anotaciones. El primer gol en el primer tiempo, gracias a Emma Aguilera, que, bueno, ha sido criticado muchísimo por ciertas jugadas, por ciertos momentos. No digo que sea un mal central, que sea un mal jugador en lo absoluto, pero sí ha tenido una baja de juego muy, muy abismal, que en este partido en especial se le vio mejor, además del gol. Por momentos, fallando la jugada siguiente del gol, tuvo una rebanada de pelota que fue espantosa y que podía haber causado un error y un gol en contra. En medio tiempo, uno por cero a favor del América. Para el segundo tiempo, seguían las cosas difíciles, tan difíciles que Juárez encontró una jugada casual en la que se pierde la marca en la defensa y, bueno, viene la anotación del empate y se mostraron varias deficiencias, pero el VAR anuló este gol gracias a que Marco Fabián estaba fuera de lugar y, bueno, interviene en la jugada estorbando la visibilidad de Óscar Jiménez y que esto, de cierta forma, como dijeron muchos, nos ayuda porque sí se nos venía la noche si esa anotación era válida. Hay que mejorar mucho, 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 mucho y, bueno, para la mitad del segundo tiempo, Solari mete a Roger Martínez dándole una oportunidad más. Roger que ha tenido infinidad de oportunidades en el equipo que se le confió mucho en el torneo anterior y que, bueno, entró y marcó una diferencia. Si Roger jugara de esa forma todos los partidos, todos los torneos, sería un gran jugador que ya no estaría con nosotros no por cómo lo queremos fuera del equipo, sino gracias a que salió por su calidad de jugador. Tiene buenas cosas, pero mientras no las explote, no saque lo mejor de sí, pues no va a demostrar mucho y él sueña con irse a Europa, pero jugando como jugó el torneo pasado, por ejemplo, no lo va a conseguir. Tiene que jugar como juega en ciertos partidos. El primero o segundo partido de cada torneo saca lo mejor de sí y con eso consigue el crédito para el resto del torneo. Y al final del partido tuvo otra oportunidad que la desaprovechó, pero, bueno, se le vio mejor a Roger, se le vieron con ganas. Esperemos que siga con ese ritmo, con esa energía que trae de demostrar a Solari que se quiere quedar y de cierta forma así ganarse su pase a Europa. Después del partido, Roger habló en conferencia, bueno, no en conferencia, sino en las entrevistas post-partido sobre lo que pasó el torneo pasado, su actualidad, su futuro, y vamos a escuchar un poco de lo que dijo Roger a Javier Rojas en la entrevista post-partido ahí en la cancha y lo iremos desmenuzando después. No, no, de nada. Primero que todo, buenas noches a todos y darle la gloria y la honra al Señor porque me permite este momento, ¿no? Sinceramente, la pregunta que tú me haces a lo único que puedo responder es que quiero ser feliz, eso es lo único. Quiero jugar, es lo que me gusta, es lo que sé hacer y sinceramente eso es lo único, ¿no? Pienso que en la cancha siempre trato de dar lo mejor. La verdad que una felicidad muy grande después de tanto, como tú lo has dicho, que he pasado, un gol y que ayuda al equipo para un triunfo, pienso que es muy importante. No, 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 sinceramente no. Yo pienso que el estar en este club es sinceramente algo muy bonito. Siempre va a haber presión, siempre la gente te va a exigir que den más, pero sí lo que por ahí siempre me dan ganas de jugar y de dar lo mejor porque por ahí se dicen muchas cosas, ¿no? que no son así muchas y eso sinceramente que me da fuerza también para querer jugar, para ser feliz y para disfrutar de esto que es bonito como el fútbol. Realmente de todo es lo que te digo, ¿no? Yo quiero jugar, quiero disfrutar en la cancha, quiero ser feliz porque eso es lo que todo futbolista quiere hacer, ¿no? Por ahí a veces no no te dan las oportunidades que necesitas o mucha gente piensa que es que no doy lo mejor en la cancha cuando no es así. Pienso que las veces que me ha tocado jugar he hecho las cosas bien. Mucha gente se da cuenta, otros no, ya eso es cuestión de ellos, pero es lo que te digo, quiero jugar, quiero ser feliz y disfrutar de esto que es el fútbol. No, más allá si fue injusto o justo eso ya no importa, ¿no? Pienso que cada quien pensará y tendrá en su corazón lo que quiera. Yo tengo mi corazón tranquilo, sé que cada vez que me ha tocado he dado lo mejor para este club, para mis compañeros y sinceramente estoy muy agradecido al club, a la institución y más que nada a mis compañeros que siempre me están apoyando. Es lo que te digo, o sea, yo quiero jugar, yo quiero ser feliz y me toca estar acá voy a dar lo mejor y si no, pues no sé, se lo dejo a Dios que es el el que sabe todo y bueno, ya después se decidirá, pero por ahora tengo mi cabeza acá, soy feliz cada vez que entro a la cancha, cada vez que trato de hacer las cosas bien y la verdad eso es lo único que quiero. No, jugar, jugar no es que nada, jugar y tratar de dar lo mejor en la cancha, tratar de dejar a este club que es muy lindo en lo alto como siempre y nada más que eso. pues bueno, ahí escuchamos las palabras de Roger, creo que menciona como diez veces la palabra jugar, la palabra feliz y me queda la duda de algo que menciona muy claro y dice que no ha recibido las oportunidades que merece y me parece increíble porque si de algo se criticó la temporada pasada a la directiva anterior fue de darle mucha oportunidad y después de la final contra Monterrey aún así confiar en él entonces no sé de dónde saca que no tuvo tantas oportunidades como las merecía de hecho para ser sinceros tengo los números de Roger de los últimos torneos en los que participó y sólo para decir que el torneo pasado jugó 530 minutos en 11 partidos y solamente metió un gol siendo delantero en clausura 2020 que fue el que se suspendió jugó dos partidos y 40 minutos en dos partidos en la apertura de 2019 que ha sido su mejor torneo por así decirlo ya que jugó mucho juntando liguilla y torneo jugó 1601 minutos en 23 partidos jugó toda la liguilla y solamente metió dos goles después en el clausura 2019 jugó 15 partidos y 1047 minutos anotando cinco goles torneo y liguilla y en la apertura 2018 cuando llegó que ha sido su segundo mejor torneo en minutos y su mejor torneo en goles jugó 19 partidos fue cuando fuimos campeones contra Cruz Azul 1388 minutos y anotó ocho goles se podría decir que ha sido su mejor torneo desde ese torneo hasta el anterior estaba Miguel Herrera le dio todas las oportunidades del mundo no se puede quejar de que no se le han dado oportunidades la única constante que nosotros hemos visto ha sido que él se ha querido ir de la América que él sueña con irse a Europa pero no puedes irte a Europa si no juegas bien en el club en el que estás Roger ha tenido muchísimas oportunidades muchísimas se le ha criticado principalmente por eso porque se le ha dado minutos de juego cuando solamente se dedica a caminar como en la final de ida contra Monterrey y bueno también en la vuelta no no creo que lo que dijo hace un momento Roger Martínez sea tan relevante porque es muy repetitivo evade mucho las preguntas de de Ricardo de Javier Rojas perdón menciona que quiere ser feliz pero ha tenido tres años y medio en un en el mejor equipo de México donde ha tenido muchas oportunidades y eso no le llamas felicidad entonces que es es un caso el de Roger Martínez no creo que vaya a salir en de aquí al domingo que se cierran los fichajes esperemos que alguno de los otros dos y Bargüen o Díaz salga para así poder traer a un refuerzo necesario en el equipo y esperemos que también se puedan recuperar tanto Richard Memo a Córdoba lo recuperamos de la expulsión y bueno que se puedan recuperar todos los del COVID también sumarle las consecuencias de lo de Monterrey siguen apareciendo las sub 20 muchísimos jugadores salieron contagiados entonces se tienen que aumentar todavía más las medidas de sanidad de cara a lo que resta del torneo y para finalizar lo de Roger Javier Rojas fue muy directo y le pidió que dijera lo que él pensaba lo que él quería lo que que diera su versión a pocas palabras evadió la pregunta entonces si no quiere que se confundan las cosas y no quiere que se hable mal si si dice que la gente no sabe de lo que está hablando porque no está dentro entonces porque no aprovecha la oportunidad de hablar cuando se le preguntan las cosas y evade y contesta con la misma retórica respuesta de quiero ser feliz y quiero jugar si quisieras eso lo hubieras hecho desde hace dos torneos que viniste hacia abajo y donde metiste un gol entonces espero que sea el renacer de Roger por el bien del club si se va que bueno si se queda espero juegue y juegue bien si no pues esperemos que ya se tomen cartas en el asunto para su salida pronta y que no siga perjudicando al equipo de cara a la jornada cuatro América enfrenta a Santos un equipo que lleva dos tres torneos jugando regular regularmente bien tiene muchas altas y muchas bajas de repente nos nos vamos a un lugar difícil como lo es la comarca como lo es Torreón y donde le cuesta mucho trabajo desde siempre a la América pero no imposible traer la victoria que es importantísima y que bueno vamos sumando poco a poco tenemos seis puntos seis puntos importantes buenos al principio del torneo y que nos ayudarán al final a sumar la cuenta final de puntos falta muchísimo va empezando esto y bueno esperemos que se vaya acomodando poco a poco Solari su cuerpo técnico y los jugadores con él y vayan encontrando ese ajuste perfecto para el equipo y también esperamos que Roger siga jugando de esa forma que regresen los infectados de COVID y que podamos demostrar más cosas y no ser un chiste como lo fuimos el torneo pasado hasta aquí por el momento del crema show no se pierdan el siguiente episodio la siguiente semana hablaremos de la actualidad del club de la actualidad de los jugadores y todo lo que suceda alrededor del club américa el club de nuestros amores no se olviden de suscribir al canal darle la campanita seguirnos en todas nuestras redes sociales nos vemos cuídense y cuiden a su familia bienvenidos a este canal del crema soy el canal del mejor equipo de fútbol que a todo equipo le va a ganar eso dejemos de a un lado pobre escúchate este podcast que te vengo yo a traer siéntate ponte como todo relájate ven a pasarla bien rólate ese like y también suscríbete al canal